¿Qué es la ley de coparticipación municipal? En cuanto a lo económico y lo financiero, una ley te garantiza el armado de un presupuesto, garantiza al Consejo Deliberante poder debatir en función de un presupuesto que te puede enviar el municipio y a partir de ahí uno estudia la factibilidad económica y financiera que tiene dentro de ese presupuesto para llevar a cabo las distintas demandas que tiene la sociedad. En el caso del municipio de Capital, ¿cómo impactaría? O va a depender de cómo se diagrama la ley, ¿no? ¿Cómo impactaría en el caso de que ya haya una ley de coparticipación? Y en el tema de Capital va a incidir fundamentalmente, dado que es el departamento más grande de la provincia en cuanto a habitantes. Nosotros no podemos seguir permitiendo que otro municipio reciba per cápita tres veces más que la capital. Es una falta, digamos, de consideración para con los vecinos de la ciudad. Dado que nosotros tenemos que estar prestando los servicios, la ciudad va creciendo y tendemos que ir extendiéndonos con la prestación de esos servicios y también con la realización de obras de infraestructura importante que demandan los vecinos. En el caso de que esto se dé, este proyecto de ingresa a la Cámara en algún momento y se pueda sancionar, ¿cómo debiera ser planteado, porque puede tener también su pro y su contra, debiera ser planteado para que eso tenga alguna efectividad, como usted dice, que no haya, digamos, sea equitativa la cosa? ¿Tienen alguna idea ya sobre esto? Sí, nosotros siempre hemos dicho que la voluntad, digamos, de nuestro espacio está en función de ser solidarios con el resto de los departamentos. Por otros medios, yo he escuchado, he visto, he leído, en donde, digamos, se tergiversa esa posición. Nosotros cuando hablamos de solidaridad, hablamos de que aquellos departamentos que están más alejados de la ciudad también tengan un ítem dentro de esa distribución que los compense por esa distancia. Aquellos departamentos que tienen menor cantidad de habitantes también que sean compensados por esa situación. En eso no vamos a ser egoístas, pero realmente no podemos estar recibiendo los fondos que estamos recibiendo porque son insuficientes para prestar los servicios y para realizar obras que demanda la sociedad.